En el Capstone College le damos valor a la lengua, cultura y tradición de nuestro país. Por eso, desde el Departamento de Español nos encargamos de transmitir este respeto y cariño por nuestra lengua, al tiempo que nos aseguramos de que los alumnos adquieran una buena competencia lingüística. Estos últimos años hemos realizado una serie de cambios en el Departamento, tanto en infantil como en primaria. Nuestro objetivo ha sido centrarnos en la motivación de nuestro alumnado por el aprendizaje de la lengua española. Una de nuestras metas es la de relacionar los contenidos de aprendizaje de manera que sean cercanos y significativos para nuestros alumnos, procurando siempre que, guiados por la profesora, sean ellos mismos los protagonistas de su propio aprendizaje. Es por esto que utilizamos material creado por el equipo docente, para acoplarnos exactamente a las necesidades de cada niño. Por una parte, en los primeros años nos centramos en el desarrollo de la expresión oral, trabajando la lengua a través de juegos y de actividades relacionadas con temas cercanos a su experiencia. Por ejemplo, en YER1, este trimestre, estamos realizando el proyecto de los médicos. Hemos trabajado el vocabulario con material manipulativo y a través de actividades plásticas. Además, hemos ambientado un rincón de nuestra clase creando una pequeña consulta en la que los alumnos podían interactuar y poner en práctica todo lo aprendido. También hemos leído cuentos que ilustran visitas médicas e incluso hemos podido ver el transcurso de un día en la vida de un médico. Ya en primaria, nuestro objetivo es desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico, así como la motivación por la lectura y la ampliación de vocabulario, tanto a nivel oral como escrito. Para ello, seleccionamos lecturas trimestrales que de alguna manera están relacionadas con el tema sobre el que después escribirán sus redacciones. Estas lecturas nos ayudan a ilustrar los temas de sociales que marca la Consejería de Educación. Por ejemplo, en el caso de YER6, este trimestre, hemos trabajado en la Edad Media en España. Entre otros aspectos, hemos descubierto la forma de vida de los diferentes estamentos y, con la información recabada, escribirán un cuento medieval. También tendrán la oportunidad de volcar lo aprendido de manera artística, creando su propio feudo de plastelina y disfrutar de un día medieval disfrazados de sus propios personajes. Durante el año, damos, además, importancia a que nuestros alumnos desarrollen su expresión oral y se vayan preparando para hablar en público. Por este motivo, realizan exposiciones de sus trabajos, aprenden a debatir y les damos la oportunidad de exponer sus opiniones e ideas ante los demás. La flexibilidad de nuestras programaciones nos permite potenciar las habilidades de cada uno de nuestros alumnos, sin perder de vista nuestra meta de excelencia, pero siempre respetando las individualidades y diferencias.